Crossfit Denia 17.5 Juan Villanueva, categoría Rx, Crossfit Denia 17.5 5, 4, 3, 2, 1, ¡allido! 6, 4, 3, 2, 1, ¡allido! 6, 4, 3, 2, 1, —4, 4, 5, ¿no? ¿No me moría así? 7, 8, 8, 9, 10. 8, 8, 9, 10. Es muy rico este. Uff. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Cuatro! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Uf! 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 ¡¡Uf! ¡¡¡Uf! ¡¡Uf! ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vamos a comenzar la sexta, ¿no? No tengo. Va. Muy buena. A todos estos los mates, ¿eh? Cabrón. Me enganche, pero enganche, tío. Tivo, chile. No, muele. Sí, pero no será hostial, eh. Aplausos ¿Cuánto es? ¿Lo van a hacer o qué? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Va por las 6, terminando las 6. ¿Y tiempo ahí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¡Huevos! ¿Huevos? ¡Gracias por los ánimos! ¿Tocaría esto? ¿Tocaría esto? ¿Tocaría esto? ¿Cuánto es?, ¿cuánto? ¿V Nerde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Mejor profit, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué viejo! ¡Ah! ¡Pero vos te lo quince! ¡Ahora acabas de dar! ¡Ah, es distinto! Ahora lo quince, ahora... ¡Ahora acabamos de dar, vamos! ¡Ah! Es que si te vayas una muñecada, se te va la mierda, tío. Pepe, tío. Vale, te invito a mozar, 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 tío. una mira ¡Suscríbete! ¿Cuánto llegué? ¡Suscríbete! ¡Va! ¡Pon el huevo! ¡Una más! ¡Una más! ¡No la la! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Durísimo! ¡Que me quedaba! ¡Me volví la 10! ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¿No? ¡Y treinta! ¡Dale! ¡Va! ¡Hombre! ¡No estoy conforme con mi juego! ¡Dale! ¡Va! 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 ¡Que te quede en cinta! ¡Va! 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 ¡Joder! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! 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 10 minutos. ¿Despuntas el tiempo de meter la bomba? Una más. Muy buena, va. Allí, vamos. Vale, eh. Te queda hace un minuto. ¡Va, carreta, carreta! ¡Va, carreta! ¡Va, carreta! ¡Va, carreta! ¡Va! ¡Va, poquito más! ¡Gracias! 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 ¡Vamos para hacer abajo! ¡Vamos! ¡¿Cuántos me quedan? 2, 4, 6 3 La última, va Enbloque, enbloque Lo que es enbloque Marillo, márcame el ritmo Haz nueve conmigo Marillo Mar, haz nueve conmigo Sí Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro 1 1 1 1 1 2 1 2 2 Lo ha hecho este mañana ¿Está bien? Está bien. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Apágamelo, primo. Dale, para el pause.